Poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria, Ida Vitale, una de las plumas más trascendentales del Uruguay, integrante de la generación del 45 y reconocida a nivel mundial, cumple 100 años y esta es su biografía. Calicita, el carrusel, el tío vivo, el cómo se llamaba, la calicita, llama que me ofrecía un ciervo, una caliza, un signe y un caballo encabiritado, el prodigio que giraba tan quieto, que tan quieto trotaba por un aire con organillo y campanillas, aire que no movía la cola del caballo dorado y blanco, pero de peligro, peligro de caerme en pleno vuelo, de caerme y quedarse olvidada del padre, de bajar en otro punto del punto de su vida y verme solo, sin nubes, sin ya viento en el pelo, perdida, sin el miedo delicioso de volar, con las manos aferradas a crines que me sueltan y yo, arcilla, que en el horno del aire recupera su forma quieta, forma del principio de ser sola y sin alas. Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923, hija de descendientes italianos, estudió Humanidades y trabajó como docente. En 1942 publicó su primer poema, en 1949 su primer libro, La luz de esta memoria. Fue el comienzo de un largo recorrido poético que abarca decenas de títulos. Intercaló la publicación de los versos con crítica literaria y traducciones de textos de Simón de Beauvoir, Luigi Pirandello, Jules Superbiel y más autores. Cultora de Delmira Agustini, María Eugenia Báferreira y la chilena Gabriela Mistral, Ida Vitale ha desarrollado una poesía esencialista con la que ha buscado ir al fondo de las cosas, atravesar la apariencia para llegar a lo primordial. Su escritura ha sido breve, precisa, con la palabra y, como ella misma ha descrito, su indescriptible exactitud como centro. En su poema Las palabras escribió «Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas, un breve error las vuelve ornamentales, su indescriptible exactitud nos borra». Integró, aunque nunca la vio más que como un índice, la prestigiosa generación del 45, de la que fueron parte Juan Carlos Zonetti, Carlos Maggi, Amanda Berenguer, Mario Benedetti e Idea Vilariño, entre otros. Y también Ángel Rama, con quien se casó en 1950 y de quien se separó a mediados de los 60. Con él tuvo a sus hijos Amparo y Claudio. En 1964 se enamoró de Enrique Fierro, también poeta, y va a ser su compañero por el resto de la vida. En 1974 la dictadura uruguaya los llevó a ambos a exiliarse en México, donde conocieron al poeta Octavio Paz, que les abrió puertas. Ida comenzó a trabajar en la revista Vuelta, fundó un periódico, dio clases, publicó en diarios y revistas de América y Europa, siguió escribiendo. Volvió a Montevideo en 1984, vio restaurarse a la democracia, lideró la página cultural del Semanario Jaque y dos años después emigró otra vez, entonces a Estados Unidos, siempre junto a Enrique Fierro. Se quedó en América del Norte durante 30 años y recién volvió a Uruguay en 2017, después de haber enviudado. A lo largo de su vida trabajó sin parar. Dio conferencias, clases, seminarios, participó en festivales literarios, tradujo textos, publicó en varios países. En 1994 lanzó Léxico de afinidades, un libro en el que, tras 50 años de poesía, incorporó prosa breve entre poemas, ensayos y fragmentos de memorias. En 2010 la Universidad de la República de Montevideo la nombró Doctora Honoris Causa y antes había ganado el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo y el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis. Después conquistó el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio de Poesía Federico García Lorca y el Max Jacob. En 2018, a meses de haber logrado el Premio de Literatura en Lenguas Romances que convoca la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, se convirtió en la quinta mujer en obtener el prestigioso Premio Miguel de Cervantes, el más importante para la literatura en español. En 2019 la Intendencia la nombró Ciudadana Ilustre de Montevideo. En 2021 el MEC le dio el gran premio a la labor intelectual y en julio de 2023 se estrenó un documental que lleva su nombre y que es también una celebración de la poesía. Esa a la que una vez, en el poema Residua, Ida Vitale le escribió Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía?